Mami, voy para la calle. No, mijo, no te vayas para que nos cojas malos bicis. No, cojas malos bicis. Siempre te voy a dar lo que se me diga. No, cojas. ¿Ves que, parcerito, o qué? Vamos a pegarlo, o qué, mijo. Vamos, vamos, vamos. Esta es de la buena. Ah, toca el de una. Toma la puede ver. Hola, socia. Estoy tan triste. ¿Por qué? No sé, necesito algo. ¿Esto funciona? No, no sé. Si, pues ya le damos. No, 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 no sé. No, 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 y si, pues ya. No, 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 no. Número 1 Un pesito. Venga, algo. Uy, niño, que viajes. ¿Quién es este? Uy, qué nota. Uy, está fumando marifuano. Cojamos, agarramos. Uy, la ley, la ley, no. No, suélteme, suélteme, yo no estoy haciendo nada malo, no. No, suélteme, suélteme, yo no estoy haciendo nada malo. No, suélteme, yo no estoy haciendo nada malo.